¿Qué tal amigos? Soy su amigo Erick Patrón y tengo el honor de invitarles a Cuadra Vercelli a este montaje de obra, una obra espectacular, El Rey León, que mejor que en la Cuadra Villa Vercelli con la presentación de Luna Dance Studios. Vamos a tener la participación de niños, muchachos, jóvenes, para montaje de esta hermosa obra sobre un caballo. Les invitamos en Cuadra Villa Vercelli a partir de las 8 de la noche, niños menores de 5 años, entrada libre y hay una pequeña cuota de recuperación para disfrutar esta hermosa obra, el 15 de Diciembre, El Rey León, Cuadra Villa Vercelli. ¡Gracias!